Actualmente Zócalo cuenta con cinco sucursales distribuidas en los centros comerciales de la capital. Yo creo que el éxito ha sido que hemos logrado adecuar una receta mexicana con ciertas características al gusto de los nicaragüenses. Y en tres meses ya está previsto la apertura en un lugar que se llama Paseo Masaya, que es una plaza comercial en la entrada antes de llegar a la rotonda de Masaya. Sí se cuenta con una supervisión de chefs mexicanos cada cierto tiempo para darle el gusto tradicional que tiene la comida mexicana. En cualquiera de sus sucursales, donde ofrecen excelentes promociones, el cliente puede degustar del riquísimo servicio Pancho Villa, entre otros platillos que no dudamos agradarán su paladar. El día martes tenemos promoción de 20% de descuento para el adulto mayor, que creemos que es un segmento de mercado que todavía no se ha explotado de forma completa. También tenemos martes y jueves 20% de descuento en puntas de filete y brochetas del Zócalo. El miércoles tenemos 50% con tarjeta BDF. Y los días viernes tenemos promoción también de Margaritas 2x1. Los propietarios de esta cadena de restaurantes de comida mexicana, que ha invertido en el país 100 mil dólares y generado 90 empleos formales, se ha propuesto conquistar el paladar de los habitantes de Rivas. Con imágenes de Sergio López, Amelia Calderón, TV Noticias.